Gran apóstol nació, la tristeza pasó, la alegría llegó cuando Dios lo llamó. Gran apóstol nació, el canto se inició con un grande fervor en nuestro corazón. Oh apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación al pueblo del Señor. Oh apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación. Al pueblo del Señor, gran apóstol nació, el Señor lo escogió. A usted Dios le habló, cuando así le agradó. Gran apóstol nació, el Señor lo envió. Para darnos amor y consuelo de Dios. Oh apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación al pueblo del Señor. Oh apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación al pueblo del Señor. Gran apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación al pueblo del Señor. Gran apóstol nació, su manto de elección. Gran apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación al pueblo del Señor. A mí me alcanzó, a mí me alcanzó, y también me cubrió. Gran apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación al pueblo del Señor. Gran apóstol nació, arde mi corazón, arde mi corazón, como un fuego de Dios. Gran apóstol nació, al oír Dios, al oír Dios su voz. Gran apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación al pueblo del Señor. Gran apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación al pueblo del Señor. Gran apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación al pueblo del Señor. Gran apóstol nació, es un ángel de Dios, para dar salvación al pueblo del Señor.